Oración de protección. Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti en oración, para pedirte que nos protejas y nos guardes de todo mal. Sabemos que sólo tú tienes el poder para protegernos de las fuerzas oscuras y de las tentaciones. Del mundo. Te pedimos que nos cubras con tu manto de amor y nos rodees con tus ángeles guardianes, para que podamos sentir tu protección en todo momento. Que tu presencia esté con nosotros. Y que siempre sepamos que tú estás a nuestro lado. Te pedimos que nos protejas de todo peligro, enfermedad, accidente y desastre natural. Que tu mano poderosa esté sobre nosotros para alejar todo mal que se acerque a nuestras vidas. Te pedimos también que protejas nuestras familias y nuestros seres queridos. Y que los guardes en tus brazos amorosos. Que estén protegidos de todo peligro y de todo mal que los pueda amenazar. Te pedimos que nos protejas de las tentaciones del mundo, de la codicia, de la envidia, ya de orgullo y de la lujuria. Que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y que siempre sepamos lo que es correcto y lo que es bueno. Te pedimos que nos protejas de las personas que quieren hacernos daño. Y que nos des la sabiduría para evitar situaciones peligrosas y saber cómo actuar en caso de emergencia. Te pedimos que nos protejas también en nuestras vidas espirituales. Que nos guíes en el camino de la fe. Y que nos ayudes a mantenernos fieles a tus mandamientos y a tus enseñanzas. Que nunca nos alejemos de ti y que siempre estemos cerca de tu amor y de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu amor incondicional, por tu bondad y por tu misericordia. Sabemos que siempre estás a nuestro lado y que nunca nos abandonarás. Que tu protección y tu amor nos acompañen siempre, en cada paso que demos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.